La reconversión del sector ganadero en España tiene una alternativa innovadora en la helicicultura, la cría del caracol en granjas como una opción de reciclaje y mercado para muchos emprendedores del campo. El Centro IFAPA en Hinojosa del Duque es referente nacional y ha formado a decenas de ganaderos en este sector. En la helicicultura principalmente se le enseña a aquellos emprendedores que ya tienen algún tipo de ganadería u otros que quieren comenzar en la misma a criar a todo el proceso, desde la reproducción hasta el engorde. Formación, asesoramiento y transmisión de tecnología que ha servido para que en la última década se hayan creado alrededor de 180 granjas de caracoles solo en Andalucía como un medio de renta complementaria en las fincas agrícolas o ganaderas. La producción media de una granja de caracoles en condiciones óptimas, si todo funcionara perfectamente, temperatura, climatología, humedad, todo fuera perfecto, estaría en torno a un kilo de caracoles por metro cuadrado. En la mayoría de los casos sirve como mínimo de un complemento de renta. Si las personas adecuan una dimensión a la explotación, pudiera servir de una renta para vivir. Para ello, las granjas de caracoles se preparan como criaderos, al aire libre o intensivos, adaptados a las condiciones específicas que necesitan estos moluscos para su reproducción hasta alcanzar el tamaño óptimo de salida al mercado. Las particularidades de cría de los caracoles residen fundamentalmente en la climatología, que sería la temperatura, una temperatura óptima para ello, que va entre 15 y 25 grados, y una humedad entre 70 y 80 por ciento. Un cuidado ambiente y una alimentación basada en vegetales y pienso nutren a estos animales que, a paso lento pero seguro, han llegado para quedarse como un nuevo tipo de ganadería.